La unidad de radio patrulla 110 dependiente del comando departamental del Alto, ahí era frustrado un robo, un robo que se estaba perpetrando en el distrito 14 de la ciudad del Alto, en la circunscripción denominada zona Camacho. Allí al promedio de las 11.30 horas se encontraba un vehículo tipo Toyota parqueado en la puerta de un inmueble, al cual estaban ingresando, sobre todo objetos de valor, de propiedad de esta vivienda. En el momento en que estos sujetos son interceptados por la policía boliviana, inmediatamente se dan a la fuga. Pero antes de eso, se provoca un cruce de disparos, provocando hoy el deceso de una persona y las heridas de otra, lo que permite establecer que este robo ha sido perpetrado por una organización delictiva denominada Los Quinos. Cuando nosotros hablamos acerca de las rutas de escape, es importante que establezcamos que esta es una vía muy usual que utilizan los individuos después de proceder a este tipo de hechos. Lo mismo pasa con los hermanos del Perú, que vienen, realizan un acto delictivo y vuelven a salir por las mismas fronteras. En el caso puntual, la banda de Los Quinos está conformada por estas personas.